Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Handy Spanish. ¿Tú también te preguntas por qué la palabra había tiene acento en la i? Bueno, pues hoy te explico en esta clase de acentuación por qué esa palabra tiene acento. Y no solo esto, sino que te explico también cómo funcionan las reglas de acentuación en español, pero con un nivel avanzado. Además, tienes actividades para practicar cada clase, no solo esta, todas las anteriores también, y puedes descargar el PDF o hacer actividades interactivas. Entra en handyspanish.com y encuentra muchas más clases como esta para mejorar tu español conmigo. Porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.